Música Este es el resumen del jueves 18 de marzo. Como sabemos, hoy se conmemora la expropiación petrolera. Para eso, nuestros niños de tercero realizaron sus torres de perforación. Y también vieron dos videos que nos hablan de cómo se procesa el petróleo, desde su origen hasta la producción, y cuáles son los derivados del petróleo. Así que no lo olviden, chicos, hoy, 18 de marzo, se celebra la expropiación petrolera. Muchas gracias. Música En español trabajamos la página 38 del cuaderno de escritura, con las sílabas compuestas clá, drá y frá. También realizamos la página 185 del libro de ejercicios. La instrucción es, remarca las letras CR del recuadro y rodéalas en las palabras. Aquí tenemos la CR, sonido CR, y tenemos que remarcarla en las palabras y encerrar las imágenes que inician con CR, CRE, CRI, CRO, CRU. En la página 186 tenemos la sílaba compuesta CL, sonido CL. La instrucción dice, remarca las letras CL del recuadro y rodéalas con las palabras. Entonces, en esta vamos a hacer lo siguiente. Encontrar todas las CL y rodear las imágenes que inician con el sonido de CLA, CLE, CLI, CLO, CLU. Por último, realizamos esta actividad, ordenar las sílabas correctamente. La primera sílaba de cada palabra se las estoy proporcionando para que les sea más fácil. Así que chicos, hay que leer muchas veces para saber cuál es la palabra misteriosa. La tarea de la casa consiste en recortar y pegar cinco ejemplos de derivados del petróleo. Así que vamos a investigar cuáles son los derivados del petróleo y recortemos cinco ejemplos. Recuerda que te puedes ayudar de los videos que se compartieron en clase y que se encuentran en el grupo de WhatsApp. También puedes escribir los nombres de los ejemplos que tú encuentres. Esto es para la clase de mañana. No lo olvides.